¡Grabando! ¿Cómo estás, Celia? Bien, pues como te he comentado ahorita, me duele un poco la cabeza, pero nada fuera de... Mucha lectura, mucho pensar, mucha reflexión con este calor. Sí, creo que el calor es lo que más me ha afectado ahorita. Y el problema es que tampoco he ido por un electrolito o algo a la tienda, entonces también me siento medio desguanzado. No, mientras comas bien y tomes agua. Nunca olvides tomar agua. Cuando uno es joven, a veces se los diga que tiene que estar tomando agua enseguida, y cree que tomar agua es coca, refresco, jugo, Kool-Aid, etc. Pero no, tienes que tomar agua. De hecho, el organismo, si no tomas agua, en los primeros... Justo cuando te levantas, si no tomas agua, el organismo tarda mucho para empezar a despertar y a procesar todo lo que tiene que procesar. Es súper necesario tomar agua despertada. Por eso nos da mucha sed en la mañana. Y hay gente que se espera todavía un rato. No, no, no. De una vez. Y el calor, si el calor sí está bien fuerte. También la humedad. Hay cambios de presión. Eso también es un factor. El cambio de presión. Por ejemplo, aquí en Irlanda, cuando hay un cambio de presión, es decir, que va a llover, que se viene alguna tormenta, algo así, o que se nuble. Y cambia la temperatura, empieza a haber aire, como parece que es lo que está sucediendo ahorita, te empieza a doler la cabeza. Porque, pues, es una... Es un aire, es una presión que está cambiando la atmósfera en el clima en este momento. Entonces, ese es otro factor. Pero bueno, vamos a empezar a... Ah, bueno. Feliz 4 de mayo. Medio Force, be with you. Con todos los que nos escuchen. Un saludo a todos los que nos están escuchando ahorita. Se me olvida siempre saludar al público imaginario. Sí, a los que están en el futuro y nos escucharán alguna vez. Así es, aunque sea un pedacito. Hoy vamos a platicar, vamos a seguir con la filosofía oriental. Y espiritualidad oriental. Vamos a hablar del libro del Tao. Tao Te Ching. De Lao Tse. Este, que creo que no es su nombre real, Lao Tse. Es como su pseudónimo. No, creo que no. Que yo sepa Lao Tse, él es algo así como viejo maestro, o maestro sabio, o anciano maestro. Por ahí va la traducción. Sí, es como el de Sun Tzu, que también era algo así como maestro. Maestro Sun, creo. Entonces, ¿qué informaciones tienes del autor del Tao? Pues, se especula que nació cerca del siglo VI antes de Cristo. En algún lugar cercano o en Lu Yi Country, en China. ¿Y su existencia aún es asunto de debate? No se sabe si realmente existió alguien que se llamó Lao Tse o algo similar, o al que le llamaban Lao Tse. Es lo mismo con Sócrates, con Homero, con Jesús, inclusive con, ah bueno, pues con Gautama, con Buda. De hecho, ahí creo que habría más sospecha. Sí. ¿Qué más? Se le considera uno de los filósofos más relevantes de la tradición china, y pues más que nada por ser el fundador del Taoísmo. Es también considerado el escritor del Tao Te Ching, que es el libro que vamos a analizar hoy. ¿Qué significa Tao Te Ching? Tao Te Ching es... Había una... Aquí en el libro que me prestaste, por cierto, patrocinado por Edgar, había una nota de la traductora que decía el significado así... Pues, ¿cómo decirlo? ¿Cómo literal? ¿Qué significa? Déjamelo, encuentro. Deja, saco el acordeón. Que yo sepa, Tao es como camino. Sí, Tao es camino. Te es, este, virtud. Ok. Y, este, Ching o Ching es libro. Entonces, el libro del camino de la virtud sería lo más literal posible. Sí. Es lo más lo de las traducciones. O sea, inclusive tendrías que traducir el título cuando son muy lejanas los textos, y quedas a medias. Porque pueden ser palabras parecidas o significados parecidos, pero no son los mismos significados. No es la misma virtud para nosotros que la virtud en Grecia Antigua. Entonces, este, puede, parece. Y en términos sencillos, claro que sí, es lo mismo. Pero con exactitud, claro que no es lo mismo. No es lo mismo, este, la... Este... La virtud con los antiguos. La fe con los antiguos. La palabra creencia, la palabra razón, la palabra, este, Dios, inclusive. Porque antes no se tenía esta visión de un Dios, este... Bueno, unos, por ejemplo, no tenían la visión de un Dios, este... Personal. Que tuviera una personalidad. Y los que sí, pues, era una figura autoritaria y masculina. Y los panteístas, por ejemplo, era más bien como un todo, una energía, una fuerza. Entonces, cambia, cambia, cambia. Absolutamente cambia la perspectiva. Aquí, por ejemplo, pues, son dioses. Los prehispánicos son dioses, tienen dualidad, tienen como tres vidas. Aparte de la dualidad, es una dualidad. Es, este... Pero, aparte como que tienen otra existencia, una tercera. Están muy interesantes esos temas. Los egipcios también. Pero, obviamente, que en términos prácticos, moral, orden, virtud, cosmos, todos esos conceptos, nos dan una idea, en general, de lo que es parecida a la que nosotros tenemos en mente. Pero, bueno, ¿qué más, Tau? Bueno, pues, aquí tengo, ándale, aquí está. Su nombre verdadero, se dice que era Li Er. Y su seudónimo, o sea, Lao Tse, significa anciano erudito o anciano, maestro anciano. Se dice que trabajó como archivero en una biblioteca de la dinastía Xiong. Y, pues, se conoce que murió cerca del siglo V, antes de Cristo, en China. Eso es lo que se conoce de Lao Tse. Perdón, ando con una nieve que me trajeron ahorita. Pero, continuemos. Aprovecho. Bueno, entonces, estamos en siglo VI antes de Cristo. Muy, qué curioso que también, este, aparezca en esa época Confucio. Y también en Grecia, este, Homero. No, ahí sí hay dudas, pudo haber aparecido en el siglo VIII. Pero, sí había conocimiento, sí había civilización. Inclusive, eso de decir que, este, este hombre, este, hubo en una biblioteca. Y que dice, quiere decir que, pues, había, había escritura, había conocimiento. Había la intención de que prevaleciera. Sí. No, nada más con los sumerios. Donde se considera que aparece la escritura y la literatura. También en este lado, en el oriente. Y, pues, obviamente, China es mucho más antigua. La civilización china del oriente es mucho más antigua. Pero, tal vez, solo sabemos de ella porque está mucho mejor preservada que las del occidente y medio oriente. Porque hubo muchas guerras, hubo muchas inundaciones, hubo mucha pérdida de textos. Y, pues, que no se diga la, la quemazón de la Biblioteca de Alejandría. Este, entonces hay mucha pérdida de conocimiento. En China se preservó. Entonces hay más conocimiento sobre su pasado. Aunque, obviamente, mucho es censurado, curiosamente. Pero, bueno. Este, háblanos del libro. ¿De qué trata? Pues, el libro en general habla, pues, del Tao, del camino. Y, pues, el camino es como, pues, como si fuera la religión. O sea, es algo que está lleno de valores, de buenas virtudes y que te lleva a la glorificación siempre que lo sigas y que obedezcas al camino. Pues, ya desde entonces ya teníamos esta idea de que, si te portas bien, te van a pasar cosas buenas. Si te portas mal, te van a pasar cosas malas. Sí. Pues, es una cuestión ya religiosa de la vida después de la muerte. ¿Qué más? Pues, la versión que tú me prestaste está en verso y, pero, pues, también hay versiones en prosa. Sí, la que tengo yo es en prosa. Sí. Y, pues, también es complicado ahí con la traducción. Hay muchas palabras que las cambian y que tiene un significado muy distinto y a veces se interpreta de otra forma. Y, bueno, y lo que te iba a mencionar es que, por ejemplo, aquí la traductora de la versión que tú me prestaste literalmente dice esta es mi traducción y como, no sé, o sea, sí lo sentí medio modificado por ella, nada más que, pues, no sé cómo era el escrito literal, ¿verdad? O sea, tampoco sé qué pueda decir el Tao. Es que es importante entender que la traducción, ninguna traducción literal funciona y ninguna traducción no literal es, este, no personalizada u objetiva. Siempre se va a perder o se va a ganar algo. La interpretación es la traducción, pues, es la interpretación del autor. Puede ser un conjunto. O sea, yo confío mucho en los textos cuando es un grupo. Son varias personas dedicadas a traducir el texto. Entre más antiguo, pues, mejor. Y, digo, ya tienes tres, cuatro mentes o más decidiendo el sentido de la frase y el uso correcto de las palabras. Este, porque, pues, también estos textos o este texto en particular, que fue escrito en verso, tiene mucho sentido y tiene mucho significado. O sea, tiene una complejidad de simbolismos. Entonces, no es tan fácil si escribes algo literal. Mi texto es un poquito más literal. Entonces, ahí, a partir de ahí ya tienes que utilizar un poquito la imaginación para ir llenando los huecos que no están ahí. Pero, dicho eso, siempre hay que estar conscientes de que si vas a agarrar un texto que es muy antiguo, de preferencia agarrar leer dos, tres versiones del mismo texto. Si vas a leer un texto que es más reciente, digamos, 1800, 1900, 1700 todavía, 1600 todavía, este, por lo general hay un consenso, un poquito más, como es un texto más moderno y el pensamiento moderno estamos más cercanos a él. Aunque estamos ya en posmodernidad y tal vez ya en posdigital, podemos entenderlo. Entre más antiguo sea el texto más difícil de entender, inclusive en nuestro propio idioma, en español, inclusive en nuestro propio país. Entonces, siempre hay que estar conscientes de ese problema de interpretación y de traducción. Y, bueno, pues por eso antes se consideraba la traducción como algo sagrado. Porque era, no son tus palabras, son las palabras de otro autor y a veces ese autor era Dios. En términos de la traducción de los libros sagrados, de las escrituras. Pero de todas formas, este, hay que tener cuidado. Pero, bueno, ahora sí, este, ¿de qué trata? O, más bien, ¿qué quisieras leernos? Una cita, para entrar ya ahora sí en el tema. Para mí la más importante es la primera, de la cual se puede agarrar todavía más y bastante. Y, pues, como tenemos textos diferentes, pues podemos comparar en el primer capítulo. Los capítulos son cortitos, son párrafos. Entonces, no hay mucho problema. Quisiera leernos tu versión del capítulo 1. Para mí se llama el Tao en su trascendencia y en los seres. Sí, para mí, bueno, en esta versión se llama el Tao, nada más. En esta versión dice, el camino que puedes recorrer no es el auténtico camino. El nombre que puedes nombrar no es el auténtico nombre. Cielo y tierra comienzan en lo inominado. El nombre es la madre de las diez mil cosas. Así, sin pretenderlo, el alma ve lo oculto. Y el alma que lo pretende, solo ve lo que quiere. Dos cosas. Un origen, aún diferentes en nombre, cuya identidad es el misterio. Misterio de todos los misterios. La puerta de lo oculto. Bien. ¿Qué opinas? ¿Qué nos dices de ese texto? ¿Qué se te ocurre? Está, está muy interesante cómo comienza. O sea, literalmente así las primeras, pues supongo que en el tuyo son los primeros dos renglones, no sé. Dice, el Tao que puede ser expresado no es el Tao perpetuo. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre perpetuo. Sí, es interesante que desde el comienzo te dice lo que tú estás viendo, lo que sientes, lo que recorres, lo que piensas, no es lo auténtico, no es lo verdadero, no es lo correcto, por así decirlo. Y pues desde ahí ya está comenzando a decir algo así como el camino, con mayúscula, es, o sea, el Tao, es el, es otro que aún no conoces, pero que debes conocer. Este, y el otro, a mí, o bueno, ya nos está diciendo que hay dos personalidades, o sea, hay dos dioses, hay una dualidad. Está lo que puedes expresar, está lo que puedes nombrar, que es, en el segundo punto lo dice, sin nombre es principio del cielo y de la tierra, y con nombre, la madre de los diez mil seres. Entonces, sin nombre es el principio, como si fuera el padre, o el origen, y con nombre es la madre, es la creadora, la productora, la que hace, la que tiene la acción de, ya tiene un nombre, ya tiene una personalidad, ya tiene conciencia. Entonces, el elemento del vacío, el elemento de la nada, el elemento de lo llenado, de lo que va a ser llenado, la forma sin materia, es un elemento muy importante en el Taoísmo. ¿Por qué? Porque en el Taoísmo, la energía que entra y que sale, que va y viene, que cae y se levanta, que la atracción, el estira y la floja, el movimiento de las olas, el día y la noche, esa dualidad, esa dualidad que existe en el, en la naturaleza y en el universo, es un representante de la, de la, de la acción cósmica, o la acción espiritual, que nosotros, que nosotros, experimentamos en este mundo, para el Tao. Entonces, hay que tener muy en cuenta, entonces, que hay una dualidad, y esta dualidad, este, una es nombrada, y una no es nombrada. Entonces, hay dos personalidades, o bueno, una personalidad y una anterior, que no tiene personalidad. Lo cual, esto va a repercutir en cuál es la posición de la, del Taoísmo en cuestión del tema de la moral, el tema de la virtud, y el tema de la, este, de la naturaleza, o de la espiritualidad. ¿Algo más que quieras comentarnos del punto uno? No, 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 no. O sea, lo, pues no. El punto último dice, los dos brotan juntos, pero traen en nombres distintos. Y siempre en el origen de las, del universo, en las diferentes religiones, pues hay un conjunto, no, no es uno solo, es un conjunto, o sea, al principio era un caos, por ejemplo, los riegos, al principio era el caos, y luego ahora sí aparece ya la, era un mar caótico, luego ya empieza a aparecer ya la, este, la tierra, la Gaia. Entonces, es siempre a partir de una dualidad. En los prehispánicos, estaban los dioses y estaba el sol y, y a partir del sol nacen los, los dioses que, como que es Alcóatl. Este, los dioses que, que después se van a sacrificar para crear a los seres humanos. Y también van a crear las cuatro, las cinco razas, eh, que ellos consideraban, eh, los cristianos tienen el, el verbo del padre, era, era, era la nada, luego el verbo del padre, antes del verbo del padre no había nada. Eh, y luego ya ahora sí, el hijo y el espíritu santo. La creación de todo. Entonces, esta dualidad siempre es, eh, muy representativa y muy significativa, porque no nada más nos dice que están conscientes del aspecto espírita, de las, de, de que están más allá del concepto de la, de un padre, eh, todopoderoso, eh, personalizado, sino que también tienen el concepto de la, tienen la capacidad de abstraer una idea de Dios. Y que es previa. Entonces, también hay, está en un tiempo, hay una previa. Y esa previa, pues, es la eternidad. Lo que todo es, lo que siempre es, lo que siempre está, lo que no tiene principio, lo que no tiene final. O sea, te pones ya a discutir, ya, entonces ya hay una filosofía. Entonces, Dios es eterno, Dios tuvo un principio, Dios tuvo un final. Para el Tao, lo innombrable, que es, es, perdón, lo innombrable es el infinito. Porque es un vacío, y nunca acaba el vacío. Es una nada que nunca acaba. Pero, la que, el que tiene nombre, que es madre, sí, tiene un principio, y por lo menos, si tiene por lo menos un principio, debería tener un final. Entonces, es otro tipo de dualidad, es otro tipo de divinidad. Más cercana a lo que somos nosotros. Entonces, es una espiritualidad un poquito más compleja. A una espiritualidad donde tienen un tótem, o donde creen en el sol, o donde creen en un animal, y adoran a un animal, y ofrecen sacrificios. Este, es ya una presencia abstracta. Su Dios. Impersonalizado. Y el segundo, la segunda presencia, pues ya es antropomórfica. Ya tiene acciones. Ya tiene una personalidad, tiene una conciencia, y tiene acciones como las nuestras. Como dar a luz. Este, ¿qué más? Pues, después, pues es que habla de muchas cosas. Ajá. ¿Cómo que? En el segundo, en el segundo capítulo, o la segunda parte, dice, A sabiendas de que la belleza es bella, todos en la tierra hacen fealdad. A sabiendas de que la bondad es buena, todos hacen maldad. Porque el ser y el ser y el no ser surgen juntos. Lo difícil y lo fácil se complementan. Lo largo y lo largo y lo largo y lo corto se conforman mutuamente. Es básicamente como el y el no ser y el y el no ser y el no ser surgen juntos. De hecho, de aquí nace el y 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 el y. vive en dualidades. Nosotros vivimos en dualidades, día y noche, hombre y mujer, bueno, malo, chico, pequeño, inocente o experimentado. Entonces, no podemos evitar eso. Entonces, también la naturaleza del espíritu, la naturaleza de la espiritualidad, debe haber también una dualidad. Porque también, si observamos al hombre, si observamos la naturaleza del hombre, nos dice mucho este texto sobre la naturaleza del hombre. Entonces, hay quien busca la belleza, la fealdad, perdón, a pesar de que hay belleza. Hay una tendencia a lo malo, pero al mismo tiempo porque hay una tendencia a lo bueno. Si no, no existiría los hombres virtuosos. Porque también existe lo feo. Ya estoy contrastando. Entonces, es la pregunta de qué fue primero, la belleza o la fealdad, lo bueno o lo malo. Es la pregunta del huevo o la gallina. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Van juntas. O, como decía el maestro Pedro Gómez Danés, que en paz descanse, van primero la idea. Ya después. Ya después son. Y el mío dice, dice lo mismo, pero dice en el mundo todos saben que lo bello es bello y de ahí conocen qué es lo feo. Por eso el hombre perfecto se aplica a la tarea de no hacer nada y enseñar callando. Hace los diez mil seres, nada rehúsa, los engendra, si al bañarse de ellos los hace y no se apoya en ellos. Hace una obra, no se queda con ella, no se queda con ella, pero tampoco se ausenta de ella. Y fíjate que esto ya es el elemento de la estirarilla floja de la de Jin y el Yang. La obra de arte, por ejemplo, para que sean del... tú haces una obra de arte y pega. La gente le fascina, pero entonces ya no es tu obra de arte, es de la gente. Tienes que dejarla ir. Así como los hijos, ellos tienen que tomar sus decisiones, cometer sus errores. Los guías, pero son sus errores y son sus, sus logros, no los tuyos. También esto tiene mucha, mucha cercanía con el budismo. Porque el budismo nos dice que tenemos que aprender a no dañarnos o dejar ir las emociones, eh, tanto negativas como positivas. Vivir en equilibrio, perdón, equilibrio y paz. Eh, y aquí si hay una necesidad, o bueno, si gira hacia la nada, hacia el... entre más sabio eres, más equilibrado estás y tus acciones giran hacia la nada. Dice, eh, el hombre perfecto se aplica a la tarea de no hacer nada y de enseñar, enseñar callando. El silencio es un elemento muy importante. En el Tao. Este, ¿algo más? ¿De este punto? Pues, no. En el tercero, pues, habla del, del, del no hacer. A ver. Bueno, aquí dice, no alabar lo laudable vuelve incompetente a la gente. No estimar los tesoros infrecuentes aparta a la gente del robo. No mirar lo deseable mantiene tranquilo el espíritu. Así, el alma sabia que gobierna a las gentes vaciará sus espíritus, les llenará la panza, debilitará sus deseos, reforzará sus huesos, mantendrá a la gente ignorante sin anhelos, mantendrá sin hacer nada a los que saben. Cuando practicas el no hacer, nada se estropea. El problema es que la gente es codicioso. El problema es que la gente es vanidosa, soberbia, egocéntrica. Digo, desde la infancia somos así. Y la madurez es aprender que no, no todo gira en torno a nosotros. Entonces, el Tao nos dice que si das de más, o si les reconoces algo a los demás, pues la soberbia aparece, la vanidad aparece, la codicia aparece, que haya oro, que alguien crea una, que alguien tenga una habilidad para hacer algo, que alguien cree un objeto que sea más preciado que el otro, una mesa, por ejemplo, que esté mejor hecha, etcétera, etcétera. Es como ahorita todos quieren comprarse el nuevo iPhone, el nuevo Galaxy. Es esa competencia de ser el mejor. En el Tao no hay, no hay tal necesidad. Entre menos hagas, menos caes ante los elementos de la soberbia o la vanidad o la codicia humana. ¿Por qué? Porque lo que hay que evitar es esto. Entonces, esta doctrina nos invita a tener una perspectiva un poco más pasiva respecto a estos elementos que no son más que vicios para el hombre y para la mujer, para la humanidad. Pero bueno, hay un fundamento y creo que lo dice más que nada en el punto cuatro. ¿Lo quiere checar? El punto cuatro. En mi versión dice, bueno, se llama Sin Origen y dice, el camino está vacío, se usa pero no se agota. Sí, profundo, ancestral para las diez mil cosas. Borde que se mella, vínculo que se desata, luz que se apaga, el camino es el polvo del camino. Callado, sí, y probablemente perdurará. Hijo de quién? Nacido antes de los dioses. Fíjate que aquí dice algo que me gustó mucho. Dice, su profundidad parece ser la razón de su persistencia. Yo no sé de quién es hijo, parece ser anterior a su gran. Su profundidad parece ser el origen de los diez mil seres. Su vacío es para el Tao su eficacia. El vacío, la nada, es de donde nacen las cosas. Y entre más vacío, entonces más profundo, más eterno, más infinito. Todos sabemos que el espacio es infinito para nosotros. Y es una materia negra y oscura que no sabemos qué es, que no llegamos a comprender. Ya empezamos a decir que entonces sí es una materia, por lo menos. Esa oscuridad, pero nosotros. Para esta, para ellos, en esta época es mucho más difícil saber qué nos quieren decir o cómo lo veían ellos. Pero si hay una tendencia a decir que Dios no, bueno, lo espiritual no es un elemento de vanidad, no es un elemento de soberbia y no es elemento necesariamente de acción. O sea, ponte a pensar un poquito en el concepto antropomórfico, perdón, en el antropológico. La cultura existe porque el hombre la hace. El lenguaje, el arte, la guerra, la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Construye, son construcciones sociales, son construcciones posteriores, no son naturales, no son instintivas al 100%. Si hay una necesidad de comunicar y tener empatía. Pero todo esto que hemos creado es artificial. O sea, en nuestra, es decir, en nuestra intuición no está el concepto de robo, de posesión. Está el concepto de tener hambre. Pero no son conceptos como tales, son, son, son instintos y como instintos no se piensan, se, se buscan y se hacen. Entonces, todas estas construcciones que hacemos causan muchos problemas. Hay mucha violencia, hay muchos deseos, hay mucha codicia, hay mucho, hay muchos problemas de todo tipo. ¿Qué no mejor sería no hacer nada? ¿Qué no mejor sería guardar silencio o esperar que el, o, o, o mantener la espera? ¿Qué estoy tratando de decir? El Tao parece ser que se asemeja más a, 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 esta, es el Fausto, es, es lo que nos decía Fausto, ¿te acuerdas? El corazón del hombre es inagotable porque nunca deja de consumir. Nada lo llena. Entonces, la búsqueda de esa paz, de que encontrarse por fin lleno. El problema es que no la podemos llenar con nada de lo que hagamos. Ni siquiera con las realizaciones de vida, las, las famosas, este, realizaciones de vida, que la carrera, los hijos, este, el dinero, eh, ser famoso, etcétera, etcétera, etcétera. Realizarte en lo que tú quieras. Perdón. No te, no te da esa paz. Si no, todas esas personas que ya, que lograron esas cosas tendrían paz, pero no, no la tienen. Continúan. Este. Entonces, esa paz, ese es, el paz es silencio. Paz es pasividad, no hacer, no hacer, no hacer, eh, falta de acción. Entonces, eh. Si el creador, si Dios es parte de esa nada y proviene de ese vacío, es porque en el vacío y en la nada, al no hacer nada, fue y es y seguirá siendo. E hizo todo. Eso es lo difícil de, de comprender. Pero bueno, estamos hablando del Tao. ¿Qué más? ¿Alguna? ¿Quisieras platicar de otro, de este punto, de otro capítulo? Pues. Ah, fíjate que del 4, me voy a cruzar al 11, porque es el mismo tema. Me voy a adelantar tantito, ahorita nos podemos regresar. El 11 se llama el vacío. Más útil que lo sólido. 30 radios lleva el cubo de una rueda. Lo útil para el carro es su nada, o sea, su hueco. Con arcilla se fabrican las vasijas. En ellas lo útil es la nada, o sea, su, su vacío. Se agujeran puertas y ventanas para hacer la casa y la nada de ellas es lo más útil, o sea, donde vas a estar tú acostado, dormido o comer. No te vas a resguardar, o sea, adentro, en su nada. Así pues, en lo que tiene que ser está el interés, pero en el no ser está la utilidad. Es, bueno, es el mismo tema. Esta idea de, repito, esta idea de que a partir de la nada, el vacío es donde se pueden crear las cosas. Ya hablamos de la dualidad, ya hablamos de que una cosa no va con la otra, entonces, en lugar de hacer preferencia hacia la acción, en lugar de preferencia hacia el objeto, hacia el hecho, hacer preferencia hacia la nada. Digo, el espíritu de que está hecho. Para nosotros, de la nada. Que no la podemos tocar, no la podemos oler, no la podemos saborear. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué otro quisieras leer? Pues, hay un momento en el que habla del vacío. Y ahí me estoy regresando un poco al 5. Pero, ah, es de que eso está muy interesante, también es muy discutible. Dice, cielo y tierra no son humanos. Para ellos, las diez mil cosas son perros de paja. Las almas sabias no son humanas. Para ellas, las cien familias son perros de paja. Cielo y tierra actúan como un fuello, vacío, pero estructurado. Se mueve, dando inagotablemente. El mío dice, el cielo y la tierra no son amorosos. Tratan a todos los seres como a perros de paja. El varón, el varón santo tampoco es amoroso. Mira al vulgo como a perro de paja. El espacio entre el cielo y la tierra es como la bolsa de aire de la flauta. El vacío. Vacío, pero no falto. Cuanto más agita, más se emite. Inclusive en el vacío, es por medio donde pasa el aire. Para que la flauta pueda hacer sonido. Y bueno, es muy interesante. En el tuyo dice que el cielo y la tierra no son humanos. En el mío dice que no son amorosos. Si no son humanos, da la particularidad de que, ok, estamos hablando entonces de divinidades. Estamos hablando de seres que son no necesariamente superiores, pero que son diferentes a nosotros. Y ellos nos tratan como perros. Somos seres, sí, somos seres inferiores para ellos. Esa es la perspectiva. Si no son humanos, entonces el Tao no antropomorfiza del todo. Como ya había mencionado, tiene una tendencia, pero en este concepto de la nada, entonces es un concepto abstracto. Es un tema, es un concepto intelectual. No es un concepto, no, pero no es un concepto este, primitivo o instintivo. Es posterior. Y cuando dice que, en el mío dice que no son amorosos. También, también caen lo mismo. Digo, hacen, los hacen, el cielo y la tierra son elementos de la naturaleza. La naturaleza es neutra. La naturaleza, el terremoto, el tornado, el tsunami, no hace cosas buenas ni malas, simplemente es y hace. Si nos afecta a nosotros, ya es nuestro problema. Pero, la naturaleza no es mala ni buena, es neutra. Así como las cosas buenas que nos da la naturaleza, como la lluvia, el sol, este, la brisa, el clima agradable, pues también no es porque nos lo quiera dar, simplemente es así. es. La bondad del cielo no, no es porque sea su naturaleza, es porque es simplemente así. Entonces, es un concepto más abstracto. Repito, de, o más bien, es completamente abstracto sobre la naturaleza y sobre la, sobre la espiritualidad o divinidad. ¿Qué más? ¿Qué más quisiera checar? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, perdón. Me voy a saltar al 22. ¿Hay uno que tú quieras checar antes? ¿Y el 8? Ok. Dice, habla de la virtud. Digo, y ahora sí se, se aterriza un poco más y habla de la moral. La bondad superior es como el agua. El agua es buena y beneficia a los 10.000 seres. No por fía. Está en donde los demás saborecen estar. Abajo. Así, quien está cerca al Tao mora en la bondad. Su corazón ama la profundidad y la caridad. Sus palabras aman la sinceridad. Su gobierno ama el orden. En sus quehaceres ama la competencia. En su actuación ama la oportunidad. No hay queja contra él porque él con nadie por fía. O sea, se daña. No es mezquino. Es como el agua, como la, la visión de este Bruce Lee que tenía de que hay que ser como el agua. Este el agua es donde el agua está abajo y cómo es la forma del agua. Dependiendo del recipiente en el que está. Entonces siempre se acomoda. Es un fluido. Entonces no es que no es que él sea la moral relativa y tenemos que acomodarnos al contexto y cambiar nuestra moral sino que el sabio, el bondadoso, el virtuoso siempre es siempre es consistente en donde sea que sea, donde sea que esté, perdón, según el Tao. Ahora sí, vamos al 20 y qué? al 22. En la versión que yo tengo, bueno, que tú me prestaste, el 22 se llama Crecer hacia abajo y dice, rómpete para ser entero, retuércete para ser recto, vacíete para ser pleno, desgástate para renovarte, ten poco y gana mucho, ten mucho y confúndete. Así las almas sabias se sujetan al uno y prueban con su medida todas las cosas. No mostrándose ¿Qué más? Bueno, lo último que quería decir es que dice, no mostrándose brillan, no justificándose se manifiestan, no alabándose se realizan, no compitiendo no tienen competidor en todo el mundo. ¿Qué nos dices de ahí? Pues es como, es lo que mencionábamos hace rato, o sea, así como la fealdad o la belleza no puede surgir de la otra, bueno, sin la otra, aquí es muy parecido, nada más que ahí ya se refiere como a al humano, a nosotros, en lo que nosotros nos queramos convertir, primero debemos ser lo contrario y creo que lo decía Sun Tzu también, ¿no? O sea, en el arte de la guerra decía para para hacer algo primero debe ser el contrario. Sí, porque ahí hay experiencia, hay conocimiento de primera fe, ya sabemos de lo que estamos hablando. en el mío, sí, es casi lo mismo del mío, en Corvado se endereza, lo torcido se rectifica, lo viejo se llena, lo viejo se renueva, lo poco se logra, es el tema de que estamos, siempre, es el ritmo, en el ritmo, siempre hay una expectativa, cuando estamos en un poema, en ese poema escuchamos el verso, el primer verso y ya estamos esperando a escuchar el segundo verso, si es un cuarteto, pues entonces el tercer verso va a tener ciertos sentidos, cierto significado, cierta presencia, entonces va a terminar con una, cuál sería la, con la cual vamos a terminar, cuál es el último verso en el cuarteto, entonces siempre hay una expectativa y siempre hay un ritmo, siempre estamos atrapados en el tiempo, en este, en este mundo, en esta dimensión más bien, entonces lo bello no puede ser bello si solo hubiera, si solo existiera lo bello, y yo no puedo ser bello si no antes fui feo, o bueno, si antes no fui malo antes, anteriormente, es una necesidad de la dualidad, pues acuérdate de Hegel, cuando hace la crítica a la religión, lo que se queda estático muere, perece, entonces toda la naturaleza, inclusive el ser humano, inclusive el aspecto espiritual, debe estar cambiando y transformándose, listo, ¿qué otro? yo tengo de los 20, ¿quieres comentar alguno? pues, no, ¿tú? voy a leer el 24, el que se levanta de puntillas no se sostiene, el que da pasos largos no puede andar, el que aparece no luce, el que se estima no brilla, el que se empeña fracasa, el que mucho se cuida no crece, entonces también no puedes forzar la realidad, no puedes forzar tu vida, no puedes forzar el elemento social y tampoco el elemento individual, o sea, no te puedes forzar a ti mismo, tienes que tener una expectativa equilibrada y bien cimentada, no puedes hacer cosas de más y también la expectativa con la sociedad, digo, o sea, ahorita todo el mundo cree que votando por una persona todo va a cambiar, no, eso no es así, eso no es real, del 29, tengo uno, déjame mencionar el 29, actuar solo para cortar de masías, quien queriendo conquistar el imperio se pone a trabajar para lograrlo, a mi parecer no lo logrará, el imperio es un utensilio muy extraordinario, no se le puede manejar, si te pones a manejarlo lo estropearás, cogerlo es perderlo, porque las cosas porque las cosas unas marchan delante, otras le siguen detrás, unas respiran suavemente, otras soplan fuerte, unas robustas, otras débiles, unas duran, otras caen, por esto, el santo se cuida solo de cortar de masías, de quitar lo pródigo, de podar lo exuberante, es como eso, inmediatamente me acuerdo del famoso árbol de bonsai, que su armonía está en no cortar de más pero cortarlo, si no, si dejas que crezca por sí solo todas sus ramas, se ve exuberante y pierde su armonía, pero si lo cortas, tienes que, o sea, para encontrar su armonía lo tienes que cortar, pero si lo cortas de más, y ahora se ve era quítico, entonces requiere cierta armonía, así es, también, también con las relaciones de pareja, inclusive, se estira y afloja, si exiges de más, se van a enojar, si no das nada, se van a enojar, entonces, es una cuestión de equilibrio, también con la sociedad, en todos los aspectos, todo tiene ritmo, y a partir de ritmo hay armonía, entonces, es tú, tú, yo, yo, o tú, yo, tú, yo, tú, 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 yo, o sea, tiene que ser siempre armónico el sonido, el ruido, o, con las presencias, espérame un momento, ¿no? ahí está, continuemos, ya estoy grabando otra vez, ¿qué otro, qué otro número quieres ver? Pues, en el 30 y en el 31, hablan casi de lo mismo, hablan de no hacer la guerra, de, de no pelear, de no combatir, e incluso mencionan que el Tao, o bueno, el sabio, odia las armas, y también hay algo que se me hace muy interesante, que dice, déjame lo busco, es que eso lo tengo en mis notas, pero ya, ya lo encontré. En el mío dice, las buenas armas son instrumentos nefastos, cosas aborrecibles. Sí, y se me hace muy interesante también que después dice, ya al final de, de esa parte, dice, está bien que se llore y se lamente el asesinato de mucha gente, está bien que un vencedor en la guerra se ha recibido con ceremonias fúnebres. En el mío dice, el que ha matado a muchos debe llorar, como los plañidores en los funerales. Digo, debe arrepentirse. Yo así lo traduzco para mí. Dice, para las victorias de las armas, rige el ritual de los funerales. ¿Tú cómo lo traduces? Pues mira, a lo que yo interpreté aquí, en esta versión, dice, está bien que se llore y se lamente el asesinato de mucha gente. O sea, como si estuviera diciendo, a pesar de que no se debe hacer la guerra, y el sabio odia las armas, está bien, aún así, lamentarse por, por que alguien haya hecho la guerra. Pues sí, es que es, es lamentable como que era la guerra, de todas formas, la violencia es, digo, hay que odiar la violencia, pero el mismo odio a la violencia produce más odio. Entonces, debe haber un punto en el que, se evite, o sea, ya se rompa el círculo vicioso. Y, decir que, el que mata a muchos debe llorar, y que debe aceptar el ritual, este, funeral, pues implica eso, romper el círculo vicioso. No, no, no es suficiente con, aplacar violencia con el garrote, como decía, usaba ese término, bueno, no es lo mismo, pero decía casi lo mismo Porfirio Díaz, que hay gente que todavía considera que es, que era un buen presidente. Pero la paz, por medio de la violencia, no es paz, es este, es, es exterminio, es, es, es callar las voces. Pero debe haber una forma de diálogo, una forma de, que se mantengan las voces, sin que haya necesidad de guerra, de ira, de violencia. Y es lo que estamos buscando, todavía lo estamos peleando, todavía lo estamos discutiendo, no es algo que es, que ya se resolvió en la antigüedad, si no, no habría tanto conflicto. Este, Gandhi fue una respuesta, pero fue una respuesta a un contexto específico, que es muy difícil de repetir. Entonces, sí, sí funcionó para él, pero no creo que funcione para nosotros. Pero guerra, este, hay muchos tipos de guerra, hay muchos tipos de situaciones bélicas, pero también hay muchos tipos de violencia. Aquí tenemos un problema de violencia, en casa, muy común, aquí en México, y en muchos, yo creo que en todo el mundo, pero, pues en el caso particular, aquí en México, pues sí, es muy fácil la violencia dentro de casa. El padre, o la madre, entre ellos, y con los hijos. que sane la víctima, es muy difícil, y por lo general se repiten, los, los, este, las prácticas de violencia. O sea, el hijo que fue abusado, es probable, no es una realidad, no es una certeza, pero es una probabilidad muy alta, de que siga cometiendo el, que repita el ciclo. Entonces, eh, y digo, y si no tiene familia, lo, lo va a hacer con la sociedad. Entonces, eh, es un problema que tiene que ser, muy, muy, muy discutido, y muy trabajado en nuestra sociedad. Que ya está olvidado, por cierto. ¿Qué más? Este, ¿le distece el qué? El treinta y uno. El treinta, sí, el treinta y uno. Yo tengo el treinta y nueve, ¿quieres checar uno antes? No, está bien, el treinta y nueve. Elogio de la unidad. Los que de antiguo lograron la unidad, son, el cielo por su pureza, la tierra por su actitud, el espíritu por su poder, sobrenatural, el barranco por su plenitud, los diez mil seres por su procreación, y el soberano por la entereza de su imperio. Son las unidades máximas. El cielo tendría peligro de desquebrajarse, si no fuera por su pureza. La tierra tendría peligro de estallar, si no fuera por su quietud. El espíritu tendría peligro de caducar, si no fuera por su poder sobrenatural. El abino, perdón, tendría peligro de agotarse, si no fuera por su plenitud. Los diez mil seres tendrían peligro de extinguirse, si no fuera por su procreación. El soberano querías, si no fuera por su eminencia. Así la eminencia tiene la bajeza por fundamento, la base de lo alto y lo bajo. Por eso el soberano se llama a sí mismo huérfano, pobre, inepto. ¿No es esto hacer de la bajeza fundamento de su alteza? De esta manera, la máxima multitud se reduce a no multitud, a la unidad. Se evita la codicia que estima lo uno como jade precioso y lo otro como vil pedrusco. Es el concepto de la dualidad, pero aplicado en la sociedad. Y en la idea de las clases sociales. Digo, tienes a los nobles, a los regentes, al emperador y tienes a los siervos. Que al final de cuentas, fíjate que ese concepto está muy interesante, lo vi en una película que se me acaba de olvidar el nombre. Es sobre la esclavitud en Estados Unidos. Es una película que está aumentada en los 20s, 30s. Mandelay, creo que se llama. Pero de 1900, entonces ya no hay esclavitud. Y llegan unos tipo gángsters a una a una casa vieja algodonera con negros. Y los tratan como esclavos. Entonces, el dueño que es blanco, pues tiene un conflicto. O sea, los estos que llegan, creo que se perdieron. Estaban buscando dónde dormir. Pues se dan cuenta de la situación, se enojan y terminan matando al dueño y para liberar a los a los negros. Y los negros terminan haciendo las mismas cosas. No cambian. O sea, ellos siguen haciendo las mismas cosas porque no conocen en otra forma de vida. Entonces, los que los rescataron, pues empiezan a ayudarlos para para que cambien. Y llega un punto en que no pueden. Ya no pueden y terminan convirtiéndose en los maestros, en los dueños de ellos otra vez. y es donde ya al final y ahora sí te dicen qué onda. O sea, los negros lo hacen conscientemente. No quieren ser libres. Quieren seguir siendo esclavos porque así es más fácil. Pero es que entonces ellos no son los esclavos. Ellos son los dueños del blanco que se quedó a cuidarlos. Y el blanco era el esclavo. Entonces, cuando lo matan en realidad lo estaban liberando al blanco. entonces ellos ya se quedan como los los al final ellos se quedan como los nuevos esclavos que se quedan atrapados. Tienen que cuidar ahora a los negros. Y es una visión muy controvertida sobre la esclavitud en Estados Unidos y sobre los derechos civiles y sobre la todavía situación de las de la cuestión de residma en Estados Unidos. Pero al final de cuentas así es. Al final de cuentas el gobernador está atrapado. El alcalde está atrapado. Aunque sí sea corrupto, aunque sí haga lo que quieran hacer, al final de cuentas está atrapado. Es como las personas famosas, las celebridades están atrapadas por su misma fama. Ya estos los problemas que tuvo Britney Spears los Beatles no podían salir del cuarto. a la ciudad que llegaban Elizabeth Taylor se pasaba de marido en marido. Muchos artistas masculinos famosos de los cuarentas, cincuentas, todavía sesentas, tuvieron que ocultar su homosexualidad. Y son artistas representativos de la masculinidad estadounidense en esa época. somos víctimas de lo mejor de nosotros y cuando la ambición nos excede, nos convertimos en esclavas de esa ambición. Básicamente eso es de lo que trata este capítulo. entonces es una es un hay que repensar las cosas que hacemos, hay que hacer las cosas de forma consciente y abogar por el equilibrio, no abogar por recibir más. ¿Qué más? este yo tengo el elogio de la unidad que es el que leí y uno más que es el sesenta. ¿Tú cuál quisieras leer? Yo bueno, me gustaría leer el cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Ajá. Que en mi versión se llama Auténtico Poder y dice lo que está lo que está perfectamente entero parece defectuoso pero puedes utilizarlo para siempre. Lo que está perfectamente lleno parece vacío pero no puedes agotarlo. La auténtica rectitud parece retorcida. La gran pericia parece torpe. La auténtica elocuencia parece tardarte a mudiar. Sentirse cómodo con frío seguir moviéndose. Sentirse cómodo con el calor mantenerse quieto. Sentirse cómodo con el mundo permanecer calmado y claro. Está increíble este porque es sobre la dualidad pero al mismo tiempo recordamos a Platón sobre las apariencias del mundo. no todo lo que parece entonces cuando se muestra que el gobierno es con rectitud lo más probable es que sea corrupto y vice versa. Entonces hay que tener siempre en mente eso. Nunca hay que dejarse llevar por la primera impresión y nunca hay que dejarse llevar por la primera necesidad o deseo o intuición. Hay que pensar las cosas, ser calmados, ser templados, reflexionar. Es una invitación muy fuerte hacia la reflexión en este capítulo porque nada más es el mundo, es también nosotros, nada más el mundo vive esa dualidad, también nosotros. Entonces nosotros tenemos también que llevar el camino de la rectitud en el equilibrio. ¿Cuál otro? O llego al 60 de una vez. Sí, si quieres pasamos al 60. Es también sobre gobierno, dice gobernar con Tao. Gobernar un gran estado es como freír pececillos, sin mucho menearlos para no deshacerlos. Si se gobierna el mundo con Tao, los manes de los difuntos no mostrarán sus poderes prodigiosos. No que los manes no sean prodigiosos, sino que sus poderes prodigiosos no serán nocivos para los hombres. Sus prodigiosos poderes no serán nocivos para los hombres y tampoco los santos les serán nocivos. Como ambos no se perjudicarán mutuamente, sus virtudes concurrirán al bien común. siempre siempre hay que tener inclusive en el gobierno el equilibrio. Dice gobernar en un estado es como freír pecesillos. Si los meneas demás se desaparecen, se deshacen. Si no los meneas no terminan de freírse bien enteramente. Entonces siempre es el equilibrio. Por mí son todos porque digo las ideas generales persisten y continúan. ¿Tú quisieras leer otro? Pues no creo que ya se habló como de lo esencial. sí fíjate que estos textos por lo mejor está al principio y después se va desarrollando las mismas ideas una y otra vez y es que por lo general los son dos textos unidos antiguamente pues el maestro escribía las ideas principales y luego ya tras su muerte sus discípulos continuaban basándose en lo primero y por lo general pues no tienen la misma intuición no tienen la misma nivel que lo que aparece al principio básicamente porque están copiando están agrandando están aumentando y a veces están cambiando ese es un gran problema que existió en los textos de la antigüedad yo sé todavía algunos recientes que cambian los discípulos cambian el texto cambian el sentido el significado no dudo que le haya pasado a este texto le pasó a confucio le pasó a homero le pasó a sócrates con platón con su discípulo directo que no era uno de sus alumnos no es que no haya sido uno de sus favoritos eso no podemos afirmar y negar pero Platón lo conoció cuando era muy joven y cuando Platón estaba a punto de fallecer entonces no fue su alumno 20 años y Aristóteles fue alumno de Platón también entre comillas porque muchos de los años que estuvo en la academia Aristóteles Platón estaba en sus viajes cuando era esclavo de de un rey y cuando regresó creo que ya se ha habido Aristóteles o estuvo unos meses o un año no estuvo una gran cantidad de tiempo bajo el tutelaje de Platón pero bueno la idea es que este texto es sobre el equilibrio es sobre la naturaleza pero es también sobre la espiritualidad la espiritualidad es curioso usan como reflejo de la naturaleza del equilibrio de la naturaleza la imagen del equilibrio espiritual digo todos dualidad en este libro en este texto y la dualidad que nosotros vivimos es es este lo material y lo espiritual entonces ante lo espiritual estamos ciegos y estamos en pañales ante lo material pues nos abalanzamos y somos codiciosos y buscamos demás entonces por eso opta por lo opuesto ya no avanzarnos ya no dejarnos llevar por las pasiones ante la ante la materia que son pues no nada más el dinero es también las personas los logros las realizaciones etcétera y callar eso y avanzar hacia el elemento espiritual pero bueno ¿tú qué opinas? ¿te gustó el texto? ¿es corto? ¿es chico? sí pues es es corto y y pues es digerible o sea hay mucho de lo que se puede reflexionar hay muchas cosas que se mencionan ahí y que pues son interesantes o sea el hecho de que este texto de de 81 capítulos que duran un párrafo se haya hecho toda una religión una creencia en este Tao en el camino que se haya generado el concepto el yin y el yang que los opuestos se conforman es es muy interesante y y lo que parece todavía más interesante es que no se sabe mucho sobre el autor se se desconoce incluso si realmente existió o no y y eso lo hace todavía más interesante es que si era antes no no es como ahora que todos tienen certificado de nacimiento este había censos pero no se registraba todo como como ahora claro y si es una religión es una doctrina es un pensamiento también filosófico espiritual es no es una religión per se como nos nosotros consideramos una religión pero es una es una religión porque es una búsqueda del origen y una es una búsqueda espiritual pero es que para nosotros una religión es que tiene que tener una iglesia tiene que ser una institución por miles de años tiene que tener un libro sagrado este es un libro sagrado pero no es como el antiguo testamento eh ni el corán tampoco eh y con padres y con chorro de rituales este yo creo que que le falta mucho a este texto creo que son algunos textos que sobrevivieron porque es muy poco lo que se digo hizo tanto y a partir de poco no creo yo creo que pero bueno es una especulación igual se desapareció mucho de los textos completos del Tao eh bueno lo que importa al final de cuentas es que es este una búsqueda espiritual y una búsqueda de cómo vivir y sí es una búsqueda o más bien es un actuar más en lo espiritual y menos en lo en lo material hacerlo opuesto para empezar a ya tener un conseguir un equilibrio es como es como este es como llenar este los botes de es como si quisieras este es como si quisieras llenar los botes de agua y que queden parejitos 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 este y la búsqueda espiritual y la y el logro material se siente así porque lo llenas y no queda justo en medio le echaste de más lo vuelves a cambiar del otro lado y también te volviste a pasar nunca quedas satisfecho porque nunca consigues el equilibrio y ese ese sentimiento que que lo hiciste mal y lo tienes que volver a hacer y otra vez y otra vez y otra vez y hasta que quedes más o menos satisfecho así se siente la vida a final de cuentas así se siente digo cuando buscas las dos cosas cuando nada más buscas lo material sientes otras cosas y cuando nada más buscas lo espiritual y te vale lo material pues también se siente otras cosas pero este yo soy de los que opinan que pues hay que buscar el equilibrio entre las entre ambas que no no estoy de acuerdo con los monjes que se quedan en monasterios dedicados a la a la meditación y no estoy de acuerdo con aquellos que nada más se dedican a a trabajar y ganar dinero para tener un sustento y el aspecto espiritual es lo que van a hacer cuando ya estén jubilados la cruda realidad es que ya no hay jubilaciones para nosotros los jóvenes o para la la mayoría en el mundo de los ciudadanos entonces ahí va a haber un choque bueno algo más que quieras comentar yot vas a pedirnos pues no yo creo que es un texto pues no sé si lo recomendaría pero si se quiere conocer la filosofía oriental pues sí o sea sí sí es un texto esencial para la filosofía oriental y más que nada para lo que se tiene como inicios porque pues hay supongo que había mucho más o sea como tú dijiste el hecho de que trabajara o se especulara que trabajaba en una biblioteca pues había cientos de libros ya escritos en ese momento pero pero sí o sea sí sí recomendaría si se quiere adentrar a la filosofía oriental siempre es bueno estar abiertos a las diferentes filosofías y conocimientos la mente debe ser inquieta y debe ser curiosa y y la filosofía es el amor a la sabiduría entonces debe ser un gozo conocer otra mentalidad otra filosofía y otra doctrina aunque tenga limitantes como lo son textos chicos o borrados o mal traducidos y aparte esta es una mentalidad que todavía persiste o sea si dijeras ya murió como murió la la religión de los babilónicos no esta todavía existe es persistente y la vas a ver en en el anime japonés lo vas a ver en las películas chinas lo vas a ver este en los mangas lo vas a ver en en los en la inclusive en las novelas de los orientales estás en Vietnam estás en en Corea o sea es arte es este es una mentalidad que la vas a encontrar y a los que ahorita está de moda lo coreano entonces la cultura coreana entonces también también entró entró el budismo claro pero de alguna forma también se permeó el tao y el tao y el budismo también compartieron demasiado ahí de hecho el budismo creo que es más taoísta que budismo original el budismo original pues se fue perdiendo con con el nieto de de Gautama ya fue otra cosa ya fue una adoración al Buda así como hay una adoración al tao o una adoración a Jesús digo no son Dios son presencias físicas materiales en este mundo pero bueno es otro tema y muy discutible también pero bueno pues muchas gracias Elio pues gracias a ti placer platicar contigo del tao sí y pues ya a ver qué sigue falta 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 del oriental hay todavía otro autor muy interesante que me pasaste sí me empecé a checar pero sí sí vamos a continuar este cualquier cosa cualquier pregunta cualquier comentario pues ahí abajo este y pues seguimos viéndonos seguimos hablando de filosofía o de pensamiento o de sabiduría muchas gracias Elio gracias a ti pues a los que nos escucharon y pues nos vemos hasta la próxima hasta la próxima chau